ok corillo que está pasando bienvenido a otro podcast del dimaloqueo así que ustedes saben que no es la excepción traemos episodios súper espectaculares y como les mencioné en episodios anteriores estamos tratando de aportar un granito muy especial verdad dentro de lo que es verdad la ciudadanía de nosotros en puerto rico creo que estamos viviendo unos momentos históricos y verdad nos consta que tenemos que comunicar y educar a las personas que nos están viendo y yo creo que esto no es un episodio verdad que hace la excepción esto un episodio que nuevamente les va a dar les va a dar mucha dirección así que espero que se queden hasta el final que les guste si están buscando educarse acerca de la política y estar al tanto de lo que está pasando actualmente en el país este es el episodio para ti este es el episodio que tienes que ver hasta el final viste ya que barboni estuvo por ahí así que hasta verdad tenemos la influencia de muchos artistas que también están al tanto de lo que está pasando en puerto rico y tenemos a una de las figuras más relevante dentro de la política aquí en puerto rico y es un placer para mí tenerlo pero antes de yo darte el nombre que tú aunque yo sé que tú lo viste en el título estás viendo oye que estamos aquí en el dealer del futuro habilet auto si estás buscando un carrito que necesita sabes que puedes venir aquí al mall de san juan y tiene el número en pantalla para que los pueda seguir a ellos el dealer del futuro así que tú vas al mall mientras estás comprando una camisita y dice coño mano yo quiero cambiar de carro así que voy a llegar allá al dealer del futuro y te vete ahí va a ver todas las selecciones de autos que tú tengas ahí adicional estás viendo en pantalla oye la ropa de nosotros la merch de se ve cabrón así como lo estás viendo en pantalla nosotros tenemos oye toda nuestra mercancía aquí en puerto rico en manufactura de aquí es uno de los negocios locales de nosotros y lo puedes conseguir a través de mi página de instagram puedes buscarlo en el web page o puedes buscarlo simplemente en mi link así que se ve cabrón tiene la merch aprovecha porque van a estar saliendo cositas nuevas así que yo tú ahora lo sigo desde ya así que oye sin más preámbulos sin muchos anuncios los demás todos los vas a ver por ahí este vamos a darle una fuerte y calurosa bienvenida a manuel natal que está pasando gracias gracias por esta oportunidad y te felicito por el espacio estoy aquí escuchando la introducción estoy ahí con la mente volada de todas las cosas que están haciendo el emprendimiento de la agilidad y hablábamos fuera al aire un poco de tu trasfondo académico y profesional y me vuelve a la cabeza verdad como tu generación está innovando está creando así que te felicito y es súper orgulloso y privilegiado de estar aquí contigo oye no de verdad que el placer es de nosotros como te dijo ahorita este es bien loco tener que verla tener figuras como tú con nosotros y que podamos estar simultáneamente apoyando lo que es el país y educándolos yo creo que como joven verdad digo 28 años yo sé que joven para otra gente me dicen últimamente que soy un viejito pero este para mí uno uno no hermano tratar de poder de alguna manera aportar el granito de arena y sentirme que soy parte de de una aportación grande para puerto rico yo creo que son los momentos más importantes este y es por eso que te tengo aquí hay muchas cosas que están pasando estás caliente en las redes y eso me gusta un montón está súper activo y yo diseñé esta entrevista alrededor verdad de todos los candidatos que tengo aquí para que puedan desmentir tabúes puedan expresar sus propuestas que vienen próximas pero antes de entrar en todos en los tabúes quiero hablar un poquito de lo que está pasando hoy que vi ayer que esto está caliente vi que obviamente hay unas acusaciones serias con lo que es miguel romero y lo que verdad está llevando a cabo con posibles manipulaciones a lo que son los votos de los ancianos explícanos un poquito sobre lo que está pasando hoy porque verdad se tuvo que hacer esto mira en puerto rico desde el 2020 se cambió el código electoral el pnp lo hizo unilateralmente en la historia reciente del país siempre que se tocan la juega las reglas del juego de la elección se busca hacer por consenso porque después de todo queremos que el resultado tenga legitimidad queremos que el resultado la gente lo pueda creer lamentablemente en el verano del 2020 el pnp cambió las reglas del juego unilateralmente a unos meses de la elección y obviamente los cambios que hicieron fue para favorecerse a ellos y dentro de los cambios que hicieron fue incluir una nueva forma de votar y vimos por primera vez en el 2020 y ahora lo estamos viendo con mayor intensidad que es lo que se conoce como el voto adelantado por correo es decir que tú puedas solicitar que en vez de ir el día de la elección a votar en las papeletas por correo y en teoría siempre y cuando que esté eso verdad protegido contra el fraude siempre y cuando que se tengan unos controles para asegurarse que quien solicita el voto es quien en efecto lo ejerce libre de manipulación o libre de presión pues hasta ahí está chévere pero hay dos problemas en la práctica con eso uno que en vez de hacerlo disponible para todo el mundo en vez de hacerlo disponible para un joven como tú de 28 años y tienes que ser joven tú porque yo quiero ser joven también los jóvenes como nosotros en vez de hacerlo disponible para jóvenes como nosotros también solamente lo hicieron disponible para personas de 60 años o más así que ya y tú ves que hay una intención de mientras a uno le facilitan el voto los de 60 años o más que tradicionalmente votan por los partidos anteriormente mayoritarios a los jóvenes como nosotros nos hacen más difícil así que ese es el primer problema y el segundo problema es en que lamentablemente han habido personas como vimos en los últimos días con el equipo de campaña de miguel romero que han buscado aprovecharse de los adultos mayores en unos casos llenándole la solicitud de voto adelantado a los adultos mayores que eso de por sí ya está mal no se supone que ocurra pero más recientemente como denunciamos con lo que ocurrió en una ejida en miramar recopilando información personal de los adultos mayores como su contraseña a una cuenta de email su contraseña al sistema de registro electrónico que es tu plataforma electrónica en la cual tú puedes cambiar tus datos cambiar tu dirección solicitar que te envíen el voto adelantado a una dirección de correo distinto a la tuya o sea si se prestaba para muchísimas cosas adicional al seguro social de las personas y ahí nosotros dijimos no espérate esto es alarmante esto es preocupante y entonces pues tuvimos verdad que salir a hacer la denuncia para proteger a estos adultos mayores porque nosotros queremos que ellos puedan ejercer su derecho al voto pero libre de presiones y lamentablemente verdad pues pues esto no es una excepción esto ha sido la norma con la cual este partido en particular ha actuado con este proceso y nos preocupa mucho porque incidió sobre el resultado de la elección del 2020 y no queremos que vuelva a ocurrir en el 2024 no y y bueno uno alza bandera porque estos son el tipo de cosas que una y otra vez uno ve todo el tiempo y es como que cuando va a parar o sea quién va a detener esto quién verdad pone al frente el freno y dice como que hasta aquí que llega porque básicamente nosotros hablamos mucho de otros países de este y lo otro pero entonces cuando nos miramos a nosotros mismos aquí pasan cosas yo creo que a veces similares o peores claro pero lo que pasa es que la diferencia es que nadie la adjudica tanto no entiendes y es triste ver que de repente tener que aprovecharse quizás hasta de personas que tienen una edad avanzada que yo mano tú no sabes que ellos no van a saber con una contraseña que van a estar ahí que esa la gente no está digitalmente actualizada para esa edad porque quizás no es la importancia para ellos prioridad verdad prioritaria pero se presta como tú dices para muchas cosas hasta para aquí el cuenta claro porque imagínate digo uno mismo como joven lo hace los adultos mayores también que a veces la contraseña que tú usas para tu email es la misma que utilizas para acceder a tu cuenta de banco en línea para muchas cosas entonces se presta para que esa información la puedan utilizar para otras prácticas de fraude y entonces cuando le añades otro elemento que la persona que estaba allí representando al pnp en ese proceso que era un proceso no oficial de la comisión pero había una persona allí que estaba uniformado con el logo de la comisión y demás es una persona que fue desaforado es decir que fue removido de la profesión de abogado por haberse declarado culpable de seis delitos de fraude incluyendo la falsificación de documentos entonces esa es la persona que el pnp envía a una ejida a pedirle a las personas su seguro social su contraseña a un sinnúmero de cosas pues es muy preocupante y lo que tú dices también verdad de coño de caramba de quién fiscaliza verdad y esto y lo otro pues es un poco ponen el cabro a velar las lechugas porque en teoría quien debería asegurarse que el proceso de voto sea uno limpio sea no justo sea transparente es la comisión estatal de elecciones pero dentro de los cambios que hizo el pnp a la ley eliminó muchos de los controles que había en la comisión incluyendo el que en los procesos más importantes de la comisión siempre existiera balance electoral es decir que hubiera un participante de un partido y otro de otro partido para que uno al otro se velaran ahora lo que hicieron fue en las oficinas más importantes quedarse ellos solos y también en la presidencia de la comisión la nombraron ellos entonces básicamente la linda o sea el control lo tiene todos los azules hay todo entonces imagínate tú que estamos en una reunión de los comisionados electorales se va a tomar una decisión hay hay comisionados es verdad que hay comisionado a cada partido si los comisionados no votan de manera unánime quien resuelve es la presidenta nombrada por el pnp y entonces cuatro de los partidos es decir victoria ciudadana el pib proyecto de dignidad el partido popular votan de una forma el pnp vota de otra no hay unanimidad así que resuelve la presidencia y usualmente en el casi 90 por ciento de los casos la presidencia resuelve a favor de la posición del pnp que en la votación de la comisión fueron 4 a 1 derrotado entonces uno dice que democracia existe por ciento si tú no estás de acuerdo con eso a dónde va al tribunal y llegas a un tribunal en donde la mayoría de los jueces han sido nombrados por ellos mismos así que como muy bien decía lo que se señala como las prácticas antidemocráticas de otros países pues quizás no hay que mirar tan lejos hay que verlo en nuestro puerto rico y por eso la importancia de espacios como estos para educar para informar para que la gente sepa cuáles son sus derechos y que pueda ayudarnos a reclamar esos derechos y a fiscalizar el proceso esto básicamente es como si estábamos viendo un juego de baloncesto y de momento los árbitros o sea estamos viendo los lakers y contra boston y los árbitros van a los lakers y olvídate que le vamos a contar todos los favos a boston y debajo del uniforme de líneas blancas y negros tiene la camisa de los lakers y entonces de esa manera así actúan y si hay una decisión de los árbitros que hay que revisar el árbitro que está en la mesa para revisar la decisión de los árbitros fue nombrado por los lakers o sea para un ejemplo y no quiero que los fanáticos del baloncito se me molesten que digan que estoy acusando a los lakers tramposos o no pero sabes es una cosa que que no huele bien que no pinta bien y que y que es lamentable porque porque por ahí se entra a todo lo demás porque si tú piensas que el sistema de salud está chavado si tú piensas que las oportunidades para los jóvenes son pocas si tú piensas que lo que está pasando con luma está mal de una forma u otra necesitas cambiar las cosas desde el poder político desde llegar a tener los puestos en el capitolio en la gobernación en la alcaldía etcétera pero si las reglas del juego están hechas para que los que están se queden y para los que busquen retarlos se le haga más difícil pues pues es un poco verdad que viene primero el huevo la gallina si queremos cambiar esas cosas tenemos que ocupar el espacio pero para ocupar el espacio tenemos que cambiar esas cosas pues tenemos que ganarle con sus propias reglas que más nos queda no y en verdad tú dices esto y los admiro un montón porque y por eso menciono tanto lo de que esto un momento histórico porque es la primera vez que por lo menos en mi existencia yo sé que obviamente la existencia de muchas personas aquí en puerto rico ven que otros partidos que no son lo que es el pnp o el ppd este la tienen la misma fuerza igualada claro y con todo y que tenemos un verdad las reglas a favor de los demás y esto muestra como que un país ya que está indignado un país que está cansado y que no importa cuáles son las reglas de esta gente se le está retando y se está llegando lo que a veces yo siempre me frustro un poquito y llego a pensar es que este todavía sabe es increíble que tuviéramos un verano como el 2019 y que de repente nosotros todos nos unimos todos sacamos a un ricky rosello y de repente los dejamos igual o sea los dejamos ahí como con la puerta ancha y oye hagan lo que ustedes quieran y de repente es como que porque sucede esto como que porque todavía nos ponemos las vendas y simplemente oye vamos a seguir enfocándonos en la palma o en la papa me entienden porque bueno yo diría dos cosas uno que a pesar de que ganó un candidato pnp la gobernación en este caso pedro pierluisi ganó por una cantidad de votos muy limitada en comparación con otros años para que tengas una idea de cada 10 personas que fueron a votar 7 no votaron por pierluisi así que eso demuestra que fue un gobernador electo con 32 33 por ciento del voto pero de cada 10 personas que podían a ir a votar 5 no fueron a votar entonces tienes todo un pueblo enorme que no se movilizó a votar o que votó fuera de esa candidatura la segunda cosa que es importante que en el 2020 verdad fue determinante para que tuviéramos otro cuatrenio pnp pero que ha cambiado de cara a este proceso es que las fuerzas y las candidaturas y las alternativas de cambio fueron divididas al proceso electoral había mucha gente que decía caramba a mí me gusta la candidatura de alexandra lugar hoy me gusta la candidatura de juanda armado quisiera apoyarlos a ambos pero no puedo porque están compitiendo para el mismo puesto entonces parte de lo que logramos hacer de cara a esta vuelta ha sido el evitar en la mayor cantidad de casos el que vayamos dividido entonces porque ahí es lo que nos da una posibilidad real que tiene esta gente verdad filiando para atrás los escuchas con la forma tan desesperada que están actuando tan destemplada que están actuando porque logramos consolidar nuestras fuerzas y yo sé que no es una cuestión como una transacción de ath móvil los votos de un partido u otro verdad no es como que decir ah bueno nosotros le enviamos los votos del lugar o del mao y del mao nos envía los votos de su candidato a la alcaldía de san juan a nosotros eso no funciona así que más complejo a esa gente pero numéricamente hay una realidad de que podemos ganar como muy bien señala que que mano hace 10 15 años pues pues no era posible y esa es la verdad yo tú tienes 28 años yo fui electo representante a los 27 años en el año 2013 que fue los otros días quiero pensar y en ese momento mano si tú me preguntas oye manuel hay posibilidad de que alguien fuera del pnp o el ppd gane la gobernación o gane la alcaldía de san juan yo te hubiese mirado y te dice es que difícil difícil porque esos partidos todavía pero han pasado tantas cosas desde entonces la elección del 2016 y verdad yo siempre lo menciono la candidatura alexandra lugar o por ejemplo como candidata independiente en el 2016 y el apoyo electoral que obtuvo demostró que esta gente eran vencibles después el resultado que se tuvo de forma conjunta victoria ciudadana con lo que logramos en san juan lo que logramos en otras partes de puerto rico el resultado que obtuvo juanda al mao en la candidatura a gobernación más todas las ineficiencias la incompetencia del gobierno desde entonces sobrevivimos maría sobrevivimos los terremotos sobrevivimos tantas cosas en donde digo sobrevivimos porque lo hicimos nosotros porque fue a pesar del gobierno porque estos tipos estaban metidos en el centro de convenciones echándose aire mientras el pueblo estaba pasando las difíciles estos tipos estaban tirándose fotos con las ayudas mientras la gente estaba horas y días esperando esa ayuda pero no llegaba porque había que ponerle un sticker de jennifer gonzález o algún político de estos sinvergüenzas tener que traerse una foto frente al camión para decir que estaba haciendo cosas y entonces y es frustrante porque a nosotros mala mía que te o sea es que de momento estos temas me dan como que me acuerdo y nosotros estuvimos meses largo en corozal sin sin ningún tipo de luz sin ningún tipo de suministro y teníamos que exactamente esperar eso que el alcalde lo trajera para que vinieran los fotógrafos y estos y los otros y yo hace unos días yo estaba en cupe y alto caminando y una vecina de la comunidad me estábamos hablando de muchas cosas y me dice mira manuel aquí durante el huracán maría muchas de las casas aquí se afectaron perdieron los techos casas de madera y un día vino georgie navarro que es el representante de esa área de los campos de san juan con la guardia nacional y esto y lo otro y venía y tenía unos tordos unos tordos de fema y yo le dije y mi vecino que había perdido su techo no se encontraba en ese momento estaba trabajando yo le dije mira el techo mi vecino por favor déjale un tordo para que cuando él llegue puede tratar de resolver y le dijo bueno yo no le voy a dejar ningún tordo y si tú quieres yo te lo dejo a ti pero tienes que tirar una foto conmigo y ella le dijo pero es que una foto contigo en una casa más adelante había un adulto mayor que no podía literalmente bajar de la casa y le dijeron mira que necesitan un tordo bueno si no vas a tirarse la foto no le vamos a dar el tordo así que si quiere un familiar que venga y lo reciba y nos tiramos la foto y entonces te damos el tordo o sea literalmente en un momento de tanta necesidad de personas que no tienen ni siquiera un techo había un político que condicionaba el darte algo que ni le pertenece a él porque eso es de eso lo paga el mismo pueblo cada una de esas cosas lo condicionaba a que te tirara una foto con él para subirlo en las redes sociales y yo creo que de todas esas experiencias nuestro pueblo ha aprendido se ha crecido y se ha dado cuenta que muchas veces mano votamos por nuestros verdugos o sea a porque la tradición de que mi papá siempre ha sido pnp o ppd pues yo voy a ser pnp o ppd pero de momento cuando te pones a ver dice adiós caramba pero es que esta gente son las que me quitaron mis derechos en el trabajo son las que me quitaron mis pensiones son las que trajeron a luma son las que hicieron todas estas cosas pues caramba porque yo voy a seguir votando por la gente que me ha puesto en la situación que me encuentro y lo bonito de esto que es que trasciende generaciones nuestra generación pues sí claro que estamos obviamente mucho más desvinculado con eso mucho más abierto a pensar de forma distinta pero yo lo veo también en lo vi en mi casa con mis abuelos cuando yo tomé la decisión de salirme del partido popular y senté a mi familia en una mesa los primeros que me dijeron es verdad manuel tenemos que hacer algo distinto cuenta con nosotros fueron mis abuelos y creo que también hay algo bonito pasando de estos adultos mayores que dicen mano yo traté esto ya además ya hicimos las cosas de una forma y algunas cosas salieron otras evidentemente no salieron mi próximo voto no es por mí es por mi nieto es como yo le puedo una oportunidad a mi nieto a mi nieta que se queda aquí y creo que el deseo de cambio trasciende generaciones no 100% y en verdad y verdad yo lo digo con el respeto tuyo pero yo le digo acá yo me quemo pero esta gente así que uno ve esa indignante ver cómo de repente vamos a seguir votando por payasos entiendes gente que lo que hace un espectáculo mediático porque básicamente es más ni en los medios o sea yo he visto un sinnúmero de sin mencionar nombre de personas por ahí que lo que hacen son payasadas en la calle y tú dices esta es la persona que me representa hoy pago con fondos públicos para ir a estar en el programa que si de chisme para ir a estar en el otro sitio haciendo ridículo para ir a estar cogiendo pescosadas en algún lugar 100% y yo creo que que envía un mal ejemplo a nuestro país y a la generación que viene subiendo y claro también pues pues hay una responsabilidad también del elector y nosotros tenemos que que pedirle más a esta gente y claro hay de estos políticos que aunque son un desastre en su función para las cuales fueron electos pues están en el chinchorrito de la esquina dándose la cerveza con la gente están por ahí dando mano y dando besos y se presentan como alguien accesible y hay personas que para eso es suficiente verdad y hay electores que dicen pues mano pues por lo menos está por aquí pero lo que no te das cuenta es que si está aquí dándote la mano quizás te pague un round en el negocito de la esquina pero cuando va al Capitolio te pasa por la piedra cuando hay Capitolio vota por todas las cosas que son malas por ti entonces creo que hay una posibilidad real de también salir de esa gente y de darnos una posibilidad de tener un mejor país ahorita tú decía de la importancia del momento hablabas verdad de tocar temas políticos y a la juventud muchas veces nos han dicho no te metas en política 100% nos han dicho no hables de estos temas porque tú sabes te vas a quemar este vas a perder los auspiciadores seguidores etcétera pero es que yo creo que tenemos que rechazar la politiquería verdad yo creo que tenemos que decirle basta ya al fanatismo pero la política con p mayúscula en el sentido más amplio mano es la vida en sociedad es es el que tú tengas una oportunidad de quedarte en tu país es el que tú tengas un techo seguro es el que tus hijos puedan ir a una escuela con educación de calidad es que tus padres o abuelos tengan una pensión adecuada para vivir de forma digna todo eso es la política y si nosotros no participamos de la política la política se hace en nuestra contra y históricamente nosotros los jóvenes verdad pues que han dicho pues que cuando llega el día de la elección nos vamos para la playa o no votamos y yo que estuve en el capitolio ocho años lo escuchaba de mis compañeros y compañeras representantes que decían si es verdad este proyecto se basa por la piedra la juventud pero qué importa si ellos no votan ahora este otro proyecto que aunque no es bueno para la mayor parte del país si es bueno para este grupo pequeño pero este grupo pequeño vota este grupo pequeño aporta las campañas políticas vamos a proteger a esta gente mientras nos pasamos por la piedra estos otros entonces por eso la importancia también de que espacios como estos los utilizamos para educar y que eventualmente votemos según lo que nos diga nuestra conciencia no y tú sabes que básicamente yo cuando pensé en hacer este movimiento verdad para hacer la transición y darle el espacio porque obviamente en los podcasting tú sabes que esto básicamente tú tienes a gente de diferentes sectores tú traes su trayectoria cuando yo comencé y dije mira este es mi plan esto lo que vamos a hacer de aquí hasta que llegue noviembre 5 claro este la gente me decía no pero como va a ser de incluso y te voy a confesar esto yo dejé el trabajo de ingeniería porque yo sé que exactamente desde que yo empecé a adentrarme en todo esto de todos estos tipos de temas como yo trabajaba por una empresa americana trabajaba para esto era básicamente como como un silenciador me entiendes la pusieron entre la espada o la pared era como que o haces esto o haces lo otro pero no puedes literalmente tratar de hablar de política no puedes tratar de hacer de esto y para mí era un poquito frustrante porque vas o sea estamos viviendo como te digo un momento que si no aportamos el grano de arena ahora si no le damos a la gente lo que necesita o educarse vamos a tener me entiende futuras generaciones más pilladas y yo ya tengo 28 y pienso bueno cuando tenga hijos la frustración es grandísima y como empresario local como empleado que fui también sé las necesidades que uno pasa y este y la quejadera de todo el mundo pero hay cero acción muchas veces de parte de gente que está aquí por miedo seguro seguro y porque el gobierno porque porque mira la cosa nos quieren dependientes nos quieren manipulables en algunos casos nos quieren ignorantes verdad por eso cortan por donde podemos crecer en cinco años cerraron el 43 por ciento de las escuelas públicas en tres años recortaron el 50 por ciento de los fondos de la universidad de puerto rico y triplicaron los costos de estudio y todo esto lo hacen porque quieren un pueblo dependiente de los políticos de los que están ahí pero también pasa en la empresa privada en el sentido de que hay quien dice no nosotros somos empresarios y nosotros queremos verdad este que el gobierno se salga del medio pero de muchas formas dependen del gobierno depende del gobierno porque tienes créditos o exenciones contributivas depende del gobierno porque es tu principal cliente con contratos y demás y entonces se crea una cuestión circular donde tampoco puedes decir nada porque el que está dando lo que hoy te da mañana te lo quita por ciento de si tú lo criticas te corres el riesgo de tener las consecuencias que eso implica y no debería ser así no debería ser que tú no puedas hablar libremente de las cosas porque pueda tener repercusiones porque al final del día si tú tienes el contrato o tienes el crédito o tienes la exención debe ser por mérito no debe ser porque eres afín con el partido de turno y esto pasa en todos los espacios posibles incluyendo y hay que decirlo también en los medios de comunicación porque en la medida en que los medios económicamente también dependen de las pautas de las compras de anuncio y demás del propio gobierno pues entonces si hoy te doy lo que mañana te puedo quitar yo te estoy ayudando a tu mantener tu programa yo te estoy auspiciando el día que tú tengas que dar una noticia negativa sobre mí va a ser medio complicado porque entonces tú me corto las patas porque imagínate si el municipio de san juan me está comprando pautas y anuncios todas las semanas de decenas de miles de dólares y de momento tengo que dar una noticia negativa de miguel romero lo pienso dos veces lo pienso entonces ese tipo de cosas tenemos que cambiarla tenemos que cambiarla porque de lo contrario nos vamos a quedar sin país y posiblemente tú o nuestros hijos se van a ver forzados a irse como se han ido tantos o sea yo estoy seguro que tú tienes que pensar en tus compañeros de clase graduanda sea de la high school sea de la universidad y cuando haces un listado de cuántos están aquí van a ver un montón que van a estar fuera de puerto rico porque puerto rico dejó de ser opción y eso no debería ser la única posibilidad de éxito de nuestra gente montarse un avión y comprar un pasaje one way a cualquiera de los 50 estados y resolver tu situación individual mientras la cuestión colectiva sigue como nos encontramos en este momento sí porque al final del día deja a tu familia atrás deja a un montón de personas acá que quizás pudieron haber hecho lo que estoy haciendo hoy que by the way ya me pasó eso pero ahora mismo para muchas de verdad del sector de ingeniería desde donde yo estaba que estudiaron conmigo este me admiran muchísimo porque estamos haciendo esto inclusive cuando se enteraron que yo tenía manuel era como que ella que bueno y me hacían preguntas y todos pero ahí tú ves que obviamente el país está al tanto y que simplemente es miedo me entiende y básicamente para eso estamos aquí y quiero desmentir algunos tabúes porque precisamente creo que eso es lo que nos acerca más a ese conocimiento que necesitamos a la hora de votar y uno de ellos que siempre veo en las redes cuando está en los comentarios y estilo otro es como que ok y me pasó con con juanda armado cuando tuve verdad la entrevista con él en particular tenemos lo que el movimiento de victoria ciudadana es cuán real es que la gente a veces pone como que en los comentarios vean o loco como que hoy el movimiento victoria ciudadana es un partido de izquierdista tiene una agenda este para buscar que la gente va a coger las de sangre no nos atacamos los jóvenes cuán cierto es esto bueno yo creo que lo primero es que tenemos que entender los conceptos en puerto rico el tema de izquierda de centro y de derecha se ha limitado a una sola pregunta a cuál es tu posición en cuanto al tema del estatus verdad según la definición en puerto rico si tú eres independentista tú eres de izquierda si tú eres estadista tú eres de derecha si tú eres estado librista tú eres de centro hay un problema con esa clasificación que en el resto del mundo ser de izquierda ser de centro ser de derecha significa algo completamente distinto cuando se habla de centro de izquierda de derecha se habla de ideologías no de preferencias de estatus de cuál es tu posición en cuanto a temas de derechos sociales cuál es tu posición en cuanto a temas económicos y de acuerdo a eso tú caes en un espectro de izquierda en algunos casos de extrema izquierda de centro de centro derecha de moderado etcétera entonces se mezclan estos conceptos verdad de de la izquierda de la derecha del centro para para etiquetar y para confundir a la gente el movimiento victoria ciudadana es una alianza entre personas que tenemos posiciones distintas en cuanto al tema del estatus es decir que hay estadistas dentro del movimiento victoria ciudadana hay independentistas dentro del movimiento victoria ciudadana hay libre socialista dentro del movimiento victoria ciudadana pero que todos y todas en cuanto al tema del estatus estamos de acuerdo en que lo que hay que es la colonia no es aceptable y que tenemos que tener un proceso serio para que el pueblo decida que es lo próximo así que tenemos un acuerdo inicial que es tenemos que ponerle fin a la colonia y respetamos el derecho de cada cual a adelantar la alternativa que prefiere que en algunos casos será la independencia en otro la estadidad y en otro libre asociación así que en ese tema estamos de acuerdo digamos en 50 por ciento de la situación pero en los otros temas tenemos una agenda urgente que es nuestro punto de consenso entre todas estas personas te voy a dar algunos ejemplos muy puntuales creemos en los derechos reproductivos de las mujeres a diferencia de en el pnp que puedes tener una persona que cree que las mujeres pueden decidir y deben decidir sobre su propio cuerpo mientras hay otros que piensan que debe ser el estado el que le diga a la mujer lo que puede y no puede hacer con su cuerpo nosotros en eso estamos clarísimo creemos en los derechos de las comunidades lbtq y plus mientras que en otros partidos tanto en el pnp como el pp de hay personas que están a favor de los derechos de las comunidades lbtq y plus y hay otras que piensan que eso es una enfermedad y que deben ser sometidos a terapias de conversión creemos en que los servicios esenciales deben estar en manos públicas para asegurarse que la electricidad el agua la salud no dependa de cuánto dinero tú tienes en tu bolsillo porque es una necesidad básica entonces lo que te quiero decir con esto es que a diferencia de estos partidos tradicionales que lo único que les une es el tema del estatus nosotros hemos dicho mira si el estatus importante pero tener un consenso sobre tantos otros temas es aún más importante y por eso nos organizamos de forma distinta así que el movimiento victoria ciudadana se identifica como un movimiento progresista como un movimiento a favor de los derechos de las mujeres de las comunidades marginadas como un movimiento anticolonialista que incluye estadistas independentistas libres de las mujeres y como un movimiento en contra de la corrupción el movimiento y probablemente puede ser una pregunta de seguimiento el movimiento victoria ciudadana es es comunista es socialista y la respuesta es no el movimiento victoria ciudadana no es ni socialista ni comunista dentro del movimiento victoria ciudadana hay personas que se identifican como socialistas y como también hay personas que se identifican como capitalistas porque hemos identificado unos puntos específicos sobre los cuales tenemos consenso y decir esto que yo acabo de decir a algunas personas le cuesta porque no si estás en un partido tienen que todos pensar una definición y está ahí todo el mundo tiene que ser por la misma línea y eso no es real porque ni en nuestra casa ni en nuestro hogar todos los integrantes de ese hogar piensan igual hay unos puntos en donde tú puedes pensar distinto a mí y sobre aquellos en los cuales estamos en sintonía trabajamos en conjunto entonces yo creo que que el movimiento victoria ciudadana en un inicio la para para entonces también contestar la parte de la alianza es una forma distinta de organizarse políticamente la alianza es el reconocimiento de que el país quiere que aquellas personas que tienen puntos en comunes que también tienen puntos encontrados puedan llegar a acuerdos para adelantar lo que es mejor para el país y yo creo que es bien bonito lo que estamos haciendo con la alianza porque a diferencia de otros partidos que se están matando entre ellos nosotros dos partidos políticos que somos distintos que tenemos unos proyectos políticos distintos hemos decidido tú sabes que yo tengo una diferencia contigo sobre el tema del estatus vamos a buscar llegar un consenso sobre eso y busquemos cómo atendemos todos estos dos problemas del país y en ese sentido pues pues yo creo que es algo bonito lo que está pasando con el movimiento victoria ciudadana no 100% y seguido a eso como que fue o sea cómo surge esta conversación o sea fue fácil llevar tranquilamente como ok vamos a llevar este consenso para hacer una alianza porque sabemos hoy que pues por ejemplo movimiento victoria ciudadana hoy no tiene un candidato a la gobernación pero está en alianza con el con el partido independentista este fue fácil llevar esta transición no no fue fácil porque es un proceso que en tiempos recientes nunca se ha hecho en puerto rico existían alianzas en el pasado y esto es un poco un dato histórico y es irónico cuando escucha a los pnp decir a eso de las alianzas eso va a ser trampa eso es una mogolla esa gente lo que quieren hacer eso de las alianzas de comunistas y yo digo yo no sé si esta persona pnp cuando dice eso sabe que el fundador de su partido luis a ferrer fue candidato de una alianza a la comisaría residente de puerto rico hace unas cuantas décadas y dentro de los partidos que estaban en alianza en los cuales luis a ferrer figuró como candidato no solamente estaba el partido republicano sino también estaba el partido socialista así que el fundador del pnp corrió para el puesto de comisionado residente en un momento dentro de una alianza que incluía ser el candidato a comisionado residente del partido socialista pero eso es un dato histórico para nuestros amigos del pnp en cuanto en cuanto al proceso de la alianza pues fue un proceso de mucho diálogo de de mucho sentarnos de muchos verdad poder buscar puntos en común de reconocer que no lo íbamos a lograr todo de que no todo lo que yo quisiera lo que quisiera la otra parte se iba a lograr pero de que siempre lo que tenía que prevalecer era lo que fuera mejor para el país y inicialmente mucha gente pensaba la alianza es que en natal corra para san juan y juan del mao para la gobernación y logramos hacer mucho más que eso logramos llegar a acuerdos en suficientes caños de la cámara y del senado para tener mayoría en ambos cuerpos logramos el acuerdo no solamente la gobernación sino también en la comisaría logramos el acuerdo en la alcaldía de san juan pero también logramos acuerdos en casi una decena de otras alcaldías o sea que que de verdad hicimos algo histórico ya el simple hecho de que hayamos logrado eso es histórico ahora claro todavía hay procesos que tenemos que educar a la gente que tenemos que explicarle a la gente cómo se vota de manera distinta que es un voto por candidatura porque antes los partidos decían a las tres cruces de ojo la palma o la pava y olvídate de lo demás y que es un sistema autónomo genuinamente hecho para que a la gente ni pensar a lo que iba a votar y lo más fácil de aquí olvídate quién está ahí si está mickey mouse no importa porque le está dando el voto a cualquiera no no hagas un voto íntegro un voto por candidatura porque es el voto inteligente es el voto por las mejores candidaturas así que por otra parte perdona que te quede pero por otra parte fíjate eso eso está muy bien aunque aunque sea complejo es lo que se supone que pasa siempre o sea el tú no tener que pensar que voy a rajar la pava voy a rajar tal persona o sea es cuestión de como que oye usted tiene una papeleta que tiene un montón de candidatos y que usted tiene básicamente cuatro años para ir poco a poco conociendo a cada uno y si no lo hiciste no te preocupes ve poquito a poco lo que te queda de meses y va estudiando lo que han hecho o lo que no han hecho y lo que y lo que está ahí porque yo creo que nos deberíamos acostumbrar a estudiar porque básicamente de aquí en adelante lo que va a seguir pasando es que ahora vamos a tener una generación de lectores que son más conscientes de ti más pendiente a qué me está aportando a mí esta persona que está representando hoy y yo creo que ese es el punto al final del día de acuerdo de acuerdo y creo que los propios adultos mayores que estaban acostumbrados a votar de manera íntegra hoy te lo dicen hoy te dicen yo era pnp yo era ppd pero ahora voto por candidatura ahora busco los mejores candidatos y candidatas en los distintos puestos y yo creo que eso es bueno porque entonces te obliga a tener un voto informado pero mira nos lleva este tema al comienzo con el tema del código electoral a pesar de que la gente se está moviendo a votar por candidatura a pesar de que la gente está buscando dejar atrás el voto íntegro dentro de los cambios que el pnp hizo en el código electoral lo hizo negando esas cosas lo hizo por ejemplo algo bien básico te dijo ahorita que que el pnp nombró la presidencia de la comisión estatal de elecciones ellos pusieron en la ley que quien nombra al presidente de la comisión estatal de elecciones no es el partido que más votos saque es el partido que más votos íntegros saque porque porque ellos saben que a pesar de que están perdiendo apoyo todavía son el partido que más votos íntegros obtienen así que se pudiera dar el caso que juan dalmau gane la gobernación de puerto rico en el 5 de noviembre y en enero del 2025 quien nombre al presidente de la comisión estatal de elecciones no sea el gobernador de puerto rico sino sea el pnp porque hayan sacado más votos íntegros y así con te puedo dar un montón de otros ejemplos cosas tan básicas como como el tamaño de la papeleta tenemos una población de adultos mayores y parte de las instrucciones son que con un sharpie que no es ni siquiera el finito es el sharpie grueso tú tienes que hacer la marca dentro de la cajita que es una cajita diminuta y que si te sales de la marca te corre el riesgo que el voto se te invalide eso lo hacen para que la gente diga yo quisiera votar por esto por el otro pero es que yo no quiero dañar la papeleta pues olvídate hago un voto íntegro debajo de la insignia entonces bueno yo ni yo ni sabía esto o sea eso desde que de que estuviera en el cuadrito y todo como que algo que esto una cosa es que te digo de estas cosas uno las cuenta y después dice pero este país esto esto es una ficción pero si ya está la intención ahí es el que vale mira los otros días la presidenta de la comisión estatal de víctor ciudadana bueno el pnp ha hecho 20.000 cosas para tratarles de ver a ver con nosotros y una de las cosas que hizo fue impugnar unas candidaturas de víctora ciudadana a la cámara por acumulación el senado por acumulación hacerte la historia larga corta mariana nogales que representante por víctora ciudadana y rafael bernabé que es senador por víctora ciudadana que son senadores que es el senador y representante electo respectivamente no van a estar la papeleta por una decisión del tribunal pnp lo sacaron de la papeleta así que ahora para votar por ellos tú tienes que escribir su nombre en la sección de nominación directa pero se pone mejor los otros días la presidenta de la comisión está diciendo pues es súper fácil si mira así si aquí mira como yo estoy escribiendo mira qué fácil es poner el nombre de mariano de rafael bernabé y muestra la papeleta y el voto que ella hizo que era tan fácil es un voto que no se contaría a favor de ellos porque te requiere en la cajita al lado de nominación directa hacer la equis luego dentro del encasillado que es diminuto poner el nombre completo mariana nogales y no te puede salir porque si te sale te corres el riesgo entonces de que como el el recuadro alrededor es negro del mismo color de charpi que no se pueda leer lo que escribiste y que ese voto no cuente entonces es una cosa que estos tipos tú sabes siguen buscando cómo cambiar las reglas del juego para ellos a como de lugar quedarse ahí y piense que el que nos está viendo digamos que le gusta el béisbol mano y si usted está en tercera y hace un hit el de tercera nota imagínese que el equipo contrario establezca que no es que ahora no es tercera y para home ahora hay una cuarta y tienes que pasar por cuarta antes de llegar a home y yo cambio las reglas del juego en el noveno inning tú no puedes hacer eso mi hermano entonces son parte de las cosas que el país tiene que conocer para que abran los ojos y para que se den cuenta que los verdaderos dictadores en realidad están ahí con con una careta roja y azul un por ciento cien por ciento y es por eso que este mano uno se sorprende cada día más de verdad porque es como que buscar los las mil maneras de cómo descartar tu voto si no es por nosotros y es como una hay un episodio de los simpsons creo que es que homero está tratando de votar en una máquina verdad electrónica y cada vez que vota a la máquina le cambia el voto y la máquina le cambia el voto y es como que hasta el final ese romero se sabe se molesta y dice para el carajo olvídate lo dejo ahí ya vete como sea y entonces así se siente un poco lo que esta gente quiere hacer sabes que esto lo voy a decir yo este es mi opinión personal de las pasadas elecciones yo considero que quien había ganado en la alcaldía en san juan fuiste tú y para mí y eso no cabe duda de que todos los que estábamos viendo ese día a la televisión y todo lo que estaba pasando este bueno uno se frustraba y uno le da coraje no por las cosas que pasan pero hoy día o sea después de esto yo sé que un montón de personas critican lo demás hay mucha gente que dice no por qué natal no se merece si no se merece ese puesto porque no tenía la preparación que tú opinas de esto cuando la gente te tira está así bueno lo primero verdad es que hay distintas cosas que uno toma en consideración al momento de votar por alguien verdad hay quien puede pensar que lo importante es cuál es su trayectoria hay quien puede pensar que lo importante es cuál es su preparación académica hay quien puede pensar que lo importante es cómo se ve porque lamentablemente en este país verdad pero se yo ganó yo guiando en pantalones cortos garcía padilla verdad se montó en el caballo y se puso el sombrero de pasión de gavilanes así que cada cual le ha sacado verdad millas a lo que tiene verdad otros no tenían eso y tuvieron que hacer otras cosas pero bueno y cada persona verdad tienen una razón distinta para votar yo presenté de cara a la elección del 2020 mi trayectoria de ocho años desde la cámara de representantes siendo un defensor del pueblo de puerto rico yo presenté en la elección del 2020 mi preparación académica de tener un bachillerato en administración análisis de política pública de la universidad de cornell de tener un jurist doctor de la escuela de derecho de la universidad de puerto rico de haber ejercido la profesión de la abogacía defendiendo principalmente a trabajadores y a trabajadoras y a jóvenes también yo presenté un plan de gobierno con un equipo extraordinario de personas que me acompañaban a los distintos puestos de legisladores municipales etcétera y presentó una visión de un san juan distinto esa fue mi hoja de ruta esa fue mi hoja de servicio cuando uno lo compara con la persona que era en ese entonces mi principal adversario lo sigue siendo en este momento pues uno dice mano aquí hay unas distancias y unas diferencias enormes porque mientras natal estaba en la universidad de puerto rico defendiendo la educación pública romero estaba en el departamento del trabajo liderando el despido de 30 mil empleados públicos mientras natal estaba en el capitolio defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y las pensiones de los maestros romero estaba de oficial examinador del municipio de guaynabo encubriendo casos de hostigamiento sexual y laboral mientras natal estaba en el capitolio defendiendo las propiedades del municipio de san juan romero estaba presentando legislación en el senado de puerto rico para quitarle propiedades al municipio de san juan y traspasársela a sus inversionistas mientras natal estaba combatiendo a luma romero estaba defendiendo al humano entonces yo creo que hay una diferencia enorme entre unos y otros y claro parte del comentario yo creo que tiene que ver con el tema de la edad nos ven chamacos jóvenes y piensan que el tener cierta edad es sinónimo de falta de experiencia y yo creo que nosotros hemos tenido unas experiencias de vida que nos dan la sensibilidad que nos dan las herramientas para poder hacer un buen trabajo en todo lo que nos proponemos incluyendo en la alcaldía de san juan o en el emprendimiento que tú estás realizando y hay personas que tienen más edad que nosotros y que la cantidad de experiencia que tiene son mala experiencia porque sus ejecutores han sido nefastas así que creo que que al final del día la mayoría de la gente según tu reseña y es mi opinión también nos honraron con su voto salieron a votar con esperanza y lo que logramos en el 2020 independientemente del resultado final que certificó la comisión de estas elecciones fue histórico y más histórico va a ser lo que vamos a hacer el 5 de noviembre cuando terminemos lo que empezamos en el 2020 este hermano mayor orgullo coño eso como que me riza hasta los pero aquí estoy motivado este pero básicamente verdad ahora que tuve esto que está pasando y ver el desespero de cómo se están moviendo los otros partidos y los demás y habló el desespero porque es que es realmente evidente cuando yo he visto un sinnúmero de programas pelotaduras y lo demás porque obviamente para estar un poquito al día con todo el mundo usualmente yo no sé como que la generación de nosotros no ve tanto televisión para ponerme al día con toda la política tuve que hasta leer la constitución de puerto rico un librito que tenía viejo y todo para estar bien al día este pero que básicamente cuando ve el desespero de todos estos partidos y ves cosas como las que están pasando hoy que verdad estaba pasando estamos hablando de la manipulación de votos con ancianos a qué pasó ayer tú crees que sea íntegro como que esta vez como que de parte de ellos que ellos tengan integridad total a la hora de las elecciones no 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 yo 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 creo que piensa tú lo siguiente que piensa que tú llevas 30 40 años intercambiando del poder con el uno con el otro en donde tanto uno como el otro se protegen y que por primera vez eso esté en juego y que esté en juego no solamente el que el guiso que tenías se te va a acabar sino que igual de importante que pueda llegar a alguien a ese puesto que pueda mirar hacia atrás y pueda encontrar donde enterraron los muertos y entonces son dos cosas que les asusta a ellos uno los futuro es decir que los contratos que tenían que todos los trucos que tenían el guiso que futuro no lo van a tener pero también le asusta que se vaya hacia atrás le asusta que empecemos a indagar y nos demos cuenta que en esta transacción una irregularidad que en aquella otra una irregularidad y que tengan que rendir cuentas sobre sus conductas pasadas entonces eso es un escenario que te lleva al borde de la desesperación de que tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa con quedarte ahí porque el perder significa el abrir esa caja de pandora el perder esos contratos así que yo parto de la premisa de que ellos van a hacer lo que sea y lo que sea significa trampa así que hacer trampa lo que sea significa manchar reputaciones como pasó recientemente no tienen nada que hacer contra mí y que buscan mancillar la reputación de mi familia atacan a mi hermano menor y a su esposa con unos señalamientos que son falsos y difamatorios señalando de que supuestamente habían votado ilegal en el 2020 diciendo que se habían inscrito en un apartamento que no existía y en cuestión de minutos yo presenté la evidencia de todo del apartamento que ellos decían que no existía del contrato de arrendamiento en el lugar que no existía de la factura la luz del agua el internet de todo de todo y yo dije pues está bien pues ya que les presente esto no van a volver a repetirlo no les importó nada se fueron de nuevo a otro programa a seguir diciendo unas barbaridades contra mi familia así que están dispuestos a todo que nosotros podemos hacer eso es lo que iba a preguntar cómo nosotros podemos quizás verdad de hecho está como electores tratar de ayudar a que se protejan y se defiendan estos votos de nosotros mismos muy bien lo primero verdad es preparándonos para en cada etapa del proceso tener personas que puedan fiscalizar el proceso que puedan observar el proceso que puedan asegurarse que las cosas se hagan de forma correcta y en nuestro ordenamiento electoral eso se conoce como un funcionario de colegio una persona que les regala un día al país una persona que se voluntariza sea con el PIB sea con victoria ciudadana para ese día asegurarse que los votos se cuenten de manera correcta asegurarse que las personas que votan son las que tienen derecho asegurarse que ningún elector es intimidado para que vote de una forma o no vote de otra y que al final del día lo que prevalezca sea lo que es el deseo de la mayoría del pueblo y eso significa que el 5 de noviembre usted puede hacerse disponible para eso pero también significa que como hay otras modalidades de voto que ocurren en las cárceles en los hospitales en los domicilios de la gente semanas antes de la elección también tenemos que tener gente velando eso es lo primero que podemos hacer lo segundo que podemos hacer esto lo puede hacer el lector ahora mismo inclusive no para usted solamente sino para sus padres para sus abuelos para sus adultos mayores si usted busca el número electoral de su papá de su mamá de su abuelo el suyo propio y va a la página de la comisión estatal de elecciones a una sección que se llama consulta del lector usted puede con el número ver cuál es su estatus electoral y puede ver si estás activo o inactivo puede ver si votaste en la elección del 2020 o no y por qué digo esto porque yo tengo muchas amistades y conozco a mucha gente que le consta que su abuela murió hace yo no sé cuánto tiempo o que su abuelo en la pasada elección no votó o que su hermano no votó y cuando lo buscan en el registro electoral aparecen como si hubiesen votado entonces esas cosas hay que denunciarlas y lo último pues más no tenemos que salir a votar y a ganar de manera contundente y te doy otro ejemplo en el ámbito verdad deportivo que si yo soy boxeador y me voy a enfrentar con canelo en las vegas en la cartelera principal ten la certeza que canelo va a ser el favorito en esa pelea si yo voy y peleo contra canelo y lo llevo a los 10 o a los 12 asaltos no sé cuánto pelean ahora y lo dejo en las cartas de los jueces que tú crees que va a pasar van a resolver el favor de canelo ahora bien si yo quiero ganar la canelo yo tengo que no guiarlo porque tengo que no guiar a canelo y en el argot verdad cogiendo esa 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 analogía deportiva sin decir que lo que estamos promoviendo es la violencia en el ámbito electoral eso lo que significa es que yo tengo que ganar con ventaja que yo tengo que ganar de una manera tan y tan y tan contundente para que cualquier trampa que ellos puedan hacer no venga a revertir el resultado para que no nos pase lo que nos pasó en el 2020 yo estoy convencido que yo gané en el 2020 ahora yo también reconozco que no gané por suficientes votos como para compensar la trampa que ellos hicieron entonces si yo hubiese ganado a galope si yo hubiese ganado con los votos de muchas personas que pensaban que la candidata del partido popular era la que le podía ganar a romero y por eso votaron por ella y no por mí yo hoy sería alcalde de san juan por eso yo en todos los espacios que voy comunico que en la medida en que hoy romero está sentado en la silla y nosotros fuimos los que estuvimos tan cerca de ganarle en la pasada elección y desde nuestra perspectiva que le ganamos tenemos que asegurarnos que todas las personas que quieren un gobierno distinto a romero voten por nosotros porque si bien es cierto que hay otras candidaturas la candidatura que tiene las mejores posibilidades de derrotar a miguel romero es la nuestra y no podemos permitir que se diluya o se divida el voto de oposición a miguel romero así que tenemos muchas experiencias que hemos aprendido de este proceso y claro el ciudadano tiene un peso enorme de cómo evitamos que estas irregularidades ocurran que tú crees que va a ser la diferencia esta vez para darle ese nocaut sin hablar de violencia pero para dar ese nocaut electoral y poder verla ganar posiblemente lo que es la alcaldía en san juan bueno yo creo que el resultado del 2020 nos ayuda mucho tú no sabes la cantidad de personas que me han visto en la calle durante los pasados cuatro años y me digan natal yo no voté por ti en el 2020 y no voté por ti no porque no me parecieras que eres un buen candidato no voté por tipo que no no porque no pensara que tienes buenas ideas no voté por ti porque pensaba que no tenías posibilidades de ganar y me equivoqué y hoy me doy cuenta que tú eras el candidato que tenía las posibilidades de derrotar a miguel romero así que cuentas conmigo yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo lo otro también es el tema de la alianza los votos que obtuvo adrián gonzález que fue el candidato del pipa la alcaldía de san juan y ahora como parte de la alianza en uno de nuestros candidatos al senado por san juan si uno suma esos votos con los votos que yo obtuve en el 2020 superan los votos que obtuvo miguel romero y porque te digo esto porque veo una posibilidad extraordinaria de lograr consolidar esa fuerza y creo también que lo que está pasando en los últimos días y semanas lo que estamos viendo de nuestra juventud yo todavía electores ahora la dijeron presente y eso es buenísimo y yo no soy y en esto te confieso en la mi edad y mi vejez yo si hay una plataforma que todavía no domino es la de tiktok yo tengo que coger a mi hija valentina y yo valentina coge esto y dime qué es cómo llegó que me dijeron que va boni posteó algo o me dijeron que esta otra persona posteó algo oye te lo porque yo no sé buscarlo enséñamelo te entiendo porque yo tiktok no lo usaba para nada y ahora ahora que lo estoy empezando a usar y hoy estamos empezando a estar trending y entonces la cantidad de vídeos que estoy viendo en tiktok donde hay un grupo de la significación de los jóvenes pues me dice que que hay y son son verdad por iniciativa propia son jóvenes que decidieron grabar su creatividad para soltar a otros a votar inclusive algunos que no tienen edad para votar yo vi un vídeo es un vídeo de tiktok pero me etiquetaron en twitter y eso sí lo entiendo así que lo vi en twitter de una joven que ella dice mira yo no tengo 18 años yo no voy a poder votar el próximo 5 de noviembre pero mi abuelo sí y está lo del abuelo y el abuelo está dando los códigos y tú sabes que votar por el almao hay que votar por natal no se puede votar por los mismos si votamos por los mismos vamos a tener los mismos resultados y yo digo mano qué cosa bonita entonces creo que hay algo chévere pasando y se va a estar encima de la línea y que nos permite dar ese knockout electoral como tú utilizaste que es lo que nos hace falta en este momento oye hablando de eso mismo como que estamos por ahí cesando ya más o menos llevamos como cuánto por si acaso ok ok no te quiero coger tanto porque sé que tienes una agendita llena yo en verdad yo este podcast que no te lo dije al principio yo lo hago para que tú si quieres estar tres horas estamos tres horas pero tienes una agenda ahí ahorita nos montamos un carro de esto aquí en el día empezamos a dar vueltas o en las motores y cuadramos por ahí grabamos también olvídate era que graciosamente nos quedamos encerrados aquí en el mall y sí sí después yo hice un vídeo como que mira es la primera vez que me concerré en un mall y se fue viral tenemos yo creo que después anuncios pendientes como que haciendo que nos quedamos en el mall porque en verdad un buen marketing pero anyways este básicamente como que eso es una de las cosas que quería llevar le pregunté lo mismo juan también y es algo importante porque de repente verdad ahora mismo es tan importante acaparar a la juventud acerca de todo lo que verdad acercarlo a la política acercarlo a que a empoderarlos a que son el cambio hoy día porque ha sido probablemente uno de los grupos más afectados por la crisis que se vive en el país y por consecuencia por las decisiones de el bipartidismo corrupto es decir del liderato del pnp y el ppd te voy a dar dos estadísticas la edad promedio de la persona que se está montando un avión y se está viendo forzado a probar suerte fuera de puerto rico es precisamente 27 28 años la edad promedio de las personas que son víctimas de violencia en la calle del país y que verdad que son asesinadas en este país es cerca de 27 28 años o sea que nuestras personas más jóvenes o se están montando en un avión para probar suerte en otro lugar o los estamos enterrando antes de tiempo y todo eso tiene que ver con decisiones que se están tomando en el capitolio en la fortaleza en las alcaldías y es momento de que los jóvenes estén como parte de esa toma de decisiones y yo creo que uno de los verdad de los vídeos que más corrieron por las redes sociales de mi tiempo en el capitolio de puerto rico fue un momento en donde se estaba votando una determinación una determinación que que yo le decía a mis compañeros legisladores todos ustedes van a estar muertos cuando este proyecto tenga efecto esto a quien va a afectar es a tu hijo a tus nietos por los próximos 40 años y ustedes acaban de votar a favor de este proyecto sin tan siquiera hacer una vista pública sin tan siquiera traer a los expertos sobre el tema para que puedan decir las implicaciones de este proyecto y de hecho el día que se iba a aprobar en la legislatura en este caso en la cámara de representantes sin ni siquiera permitirnos debatir o sea yo lo que estaba yo sabía que iban a aprobar el proyecto lo que estaba tratando era de que por lo menos me dieran la posibilidad de conforme a lo que es mi derecho constitucional y por reglamento por ser un funcionario electo hablar y decir por qué ese proyecto era malo y esto sinvergüenza incluyendo unos que todavía están ahí y que aspiran a que si gana el pnp vuelvan a presidir vuelvan a presidir esos cuerpos se hacían y usted ve el vídeo se hacían como si nada estuviera pasando como si nadie estuviera pidiendo turno se burlaban se reían yo creo que uno o dos de ellos después cuando todo pasó después que me vieron llorando después que me vieron desesperado fueron de mí me decían manuel pero ese proyecto es tan malo y yo lo miraba y yo le decía pero tú no viste el proyecto me dicen no es que no dijeron acabamos de venir una reunión del caucus el grupo del pnp nos dieron que hay que votar por el proyecto sí o sí y yo pero tú no te sentaste a leerlo tú no te sentaste a cuestionar es que no es que no dijeron que había que votar por eso porque es un proyecto del pnp y yo decía mano de verdad que qué decepción porque si tú llegas aquí a representar a un pueblo a pensar en las consecuencias de tus decisiones a corto mediano y largo plazo y y haces tu trabajo de una forma tan y tan pobre que ni siquiera te lees el proyecto y votas a favor de algo que va a tener efecto por los próximos 40 años pues pues yo creo que esos son razones adicionales para que los jóvenes participen y por eso es que nosotros estamos tratando de que la juventud sea protagonista de este proceso porque a los jóvenes siempre nos han dicho que somos el futuro y yo recuerdo cuando yo estaba en una charla en la escuela superior o en la universidad y venía alguien a hablarnos los jóvenes son el futuro los jóvenes son el futuro y yo decía pero es que el futuro será cuando cuando me gradúe de la universidad cuando tenga mi primer trabajo cuando tenga mi familia cuando tenga mi hijo cuando yo esté bien económicamente el futuro te dice que no es tu momento y yo creo que hay que cambiar el discurso el discurso es que los jóvenes somos el presente que lo que tú estás haciendo hoy está cambiando este país que lo que están haciendo otros jóvenes creando sus propias empresas creando su propio contenido buscando revolucionar o transformar cosas incluyendo la política ese es el presente y que si queremos tener un futuro tenemos que actuar en el presente y por eso nuestra invitación es a que la juventud se active a que la juventud se oriente a que tome una decisión informada nosotros no estamos diciendo vota por nosotros y ya no inscríbete edúcate mira las propuestas de los otros candidatos mira su trayectoria y al final haz un voto inteligente y claro estamos convencidos que cuando nos pongan lado a lado jenifer gonzález juanda almau manuel natal miguel romero la decisión es obvia la decisión es obvia pero queremos que los jóvenes tengan esa posibilidad y por eso el 21 de septiembre es una fecha importante que es la fecha límite para inscribirnos reactivarnos o actualizar nuestra dirección para poder votar en el municipio de san juan aquellos que vivan acá y que básicamente esto es una muestra más de que de que la voz de nosotros cuenta porque es lo que tú dices básicamente si eres el futuro el futuro sí pero ahora mismo tenemos de repente a esta comentarista mala mía de playmaker pero nos tiene nos tiene a favor de lo que él dijo básicamente el decir que gente de 18 años que son electores nuevos al igual que cualquier otro lector que sea nuevo simplemente porque no tenga en el momento la educación no puede ejercer su derecho al voto al contrario oye mano estamos claro de que de repente quizás estas personas al ser nuevos están empezando a darse cuenta lo que tú dices de oye mi voz cuenta claro déjame empezar a educarme pues enséñales a educarte no de repente le tiras y les digas lo mismo porque eso es silenciar para desmovilizar claro a miles de personas que básicamente hoy pueden transicionar un cambio y oye yo lo digo genuino porque aquí mucha gente de repente va a ver que hice este podcast va a ver que hice con con dalmao y lo demás y como siempre va a decir papi que votan medio izquierdista y le están pagando y lo demás duro me apagaron un millón brother tenemos los carros estacionados sí nos vamos ahorita ahí pero este básicamente es como siempre digo educar a la gente y que la gente precisamente se dé cuenta de que coño hoy tú tienes el poder para hacer el cambio tú tienes el poder para coger y el donde tus familiares que quizás son los que están incentivado a pensar distinto y decirle no mami papi abuelo abuela las cosas se están batiendo distinto mira esto lo que está pasando esto lo que esta gente está haciendo y básicamente una de las cosas que me inspiró un montón y te la doy bien brutal porque lo voy a decir así que tener cojones para estar al frente de un montón de personas y que se te rían en la cara y tú decir coño yo estoy aquí defendiendo generaciones no pensar por mí porque tengo 27 estoy aquí estoy haciendo lo demás y decir mano sabes todas las generaciones que hoy van a sufrir porque tienen que pagar un montón de impuestos lo que estamos ya sufriendo porque de repente tenemos ahora hasta los empresarios locales que tienen que pagar impuestos absurdos seguro mientras mientras hay todos estos grupos de los que le dicen vengan para acá vacaciones en puerto rico y no pagan contribuciones y el empresario local está pagando en 30 y pico por ciento de tasa efectiva mientras a uno les dan 4% el individuo con suerte paga un 15 por ciento de tasa efectiva mientras otros pagan cero y yo creo que es una competencia desleal contra el de aquí y eso tenemos que cambiarlo y yo bueno yo yo todavía ese vídeo que estamos hablando lo veo y está trending ahora mismo otra vez lo vi lo vi para ver si en tiktok alguien no logro entender tiktok pero yo sé que alguien lo puso en tiktok y salió por ahí y me lo compartieron así que la persona que lo haya vuelto a poner pues bien a mí no me gusta verlo yo no puedo verlo porque porque me dan ganas de llorar porque me regresa al mismo momento a la frustración al coraje a lo que viví allí y entonces aprovecho para decirte esto verdad yo yo estuve nada ocho años en el capitolio llegué a los 27 años como te dije y y mano yo me sentía bien solo allí o sea yo me sentía que yo era una voz en un desierto y no es solamente lo que tú veías en la cámara verdad de esos vídeos que se fueron virales o demás es todo lo que pasa después es como en en literalmente atrás de donde a mí me esto está absurdo como a mí mesa yo me salí del partido popular y entonces después me siguen castigando y castigando y castigando me pusieron como el nene regañado el rebelde atrás del salón el asiento me lo separaron de todo el mundo parecía el sombrerito y mirando para la pared casi me meten en lo que se conoce como el salón café el salón café donde los legisladores van a echar pipa verdad a comer y esto y lo otro hermano hasta en el salón café yo estoy en una esquinita solo mientras esos que estaban allí como la lucha libre dentro del capitolio peleando y qué sé yo después cruzan o en el hemiciclo después cruzan la puerta del salón café y están dando ese high five y como que ha visto como que bien lo hicimos que sé yo y estoy en una esquina aquí comiendo mis alimentos hablando con el personal de verdad de mantenimiento lo que sea teniendo relaciones con la gente de a pie porque no puedo bregar con esta gente porque no porque porque te hacen también sentir como como que tú eres alguien que no perteneces y tú estás en nuestro club claro claro y claro y en un club de corruptos yo no quiero pertenecer verdad totalmente pero pero algo que a mí me mantuvo sano en ese proceso algo que a mí me mantuvo motivado para seguir hacia adelante fue decir ok yo no me voy a quedar en las cuatro paredes de este capitolio yo voy a ir a hablar con la juventud y me invitaban a una escuela elemental y mis compañeros me dicen pa que tú bajas a una escuela elemental si esos nene no votan ni en esta elección ni en la próxima ni en la próxima pero es que yo no estoy para allí para que voten por mí yo estoy allí para escucharles para aprender de ellos para hablarle del país para que cuando esos jóvenes lleguen más adelante tengan una visión distinta y esto que voy a decir me hace sentir bien viejo tuve oportunidad mano de chamacos que yo fui en mi primer año a su séptimo grado que se yo a hablarle al estudio de momento me dicen te acuerdas de mí yo empiezo lo veo esto lo otro desde tú fuiste a nuestra escuela nos diste una charla y después te quedaste y jugaste básquet con nosotros y dios pero de todas cuales te sí y qué estás haciendo aquí no estoy ahora estudiando derecho y anda para el que no sea tú que te conocí en la cancha de oroco y jugando básquet después de la charla que tuvimos y que el chamaquito se acuerde que se yo cuántos años después y ahora está terminando la universidad y está haciendo un joven profesional pues por esa gente yo sigo haciendo esto y entonces que creo que también que parte de lo que ellos buscan es hacerte sentir poco es hacerte sentir solo es hacerte sentir como si no tuvieras apoyo y hay veces que también y te va a pasar cuando asumas posiciones como las que estás asumiendo dándonos oportunidad a nosotros a juan a mí a otros que va a ver quién va a venir con la crítica y el señalamiento ya si haces eso te vas a quemar a la si haces eso no vas a tener apoyo y van a querer silenciarte con la falta de apoyo pero es que la verdad es que más adelante vive gente es que más adelante hay gente que está necesitado de escuchar esto y quizás en esta hora y pico que llevamos y si usted llegó hasta aquí gracias gracias por estar con nosotros y supongo que un buen momento para decirle como que da la campanita y sí que estoy estoy no estoy al día con las tecnologías pero creo que creo que eso es parte de la campanita follow share etcétera pues pues alguien aquí quizás en esta conversación hay algo que le clickeó y que lo llevó a decir vamos a ver qué es lo que este chamaco está diciendo y busca y le crea una curiosidad y lo lleva a pensar quizás de con un criterio propio y eso es lo que yo quiero que cada cual tenga su criterio propio pueda ejercer su derecho a pensar y que las decisiones que tomen sean informadas y lo demás toca en su sitio y cuando tú ves a gente ya como como benito que es una figura totalmente gigante para puerto rico un súper astro ahora mismo como que sacando su lado más humano y su lado verdad como ciudadano y sus indignaciones que es lo primero que te viene a la mente cuando tú vienes y ves todos estos clips que de repente un montón de gente le cayó arriba un montón de gente la apoya también pero que es lo primero verdad dentro de tu posición que tú piensas como guau pienso en esperanza pienso en esperanza porque porque backbone y es un joven que se abrió camino que vamos que no es un astro de puerto rico un astro del mundo y que teniendo esa plataforma teniendo tanto en juego esté dispuesto a asumir posiciones claras sobre estos temas pues me parece valiente me parece me parece acertado y yo creo que que es la responsabilidad que uno espera de todas las personas con capacidad de influenciar a otros y yo creo que que es importante que otras personas con plataformas obviamente la mayoría mucho más pequeñas que la de aboní porque cualquier persona por más plataforma grande que tenga va a ser pequeña en comparación como la de aboní cien por ciento que que la utilicen para para exhortar a la gente algo tan básico como inscribirse pero mira porque mira qué interesante o sea en esta etapa aboní no dijo vota por este vota por el otro dijo participa inscríbete y ya eso fue suficiente para que esta gente volar en canto porque no quieren que los jóvenes participen porque todas las estrategias que han utilizado ha sido para hacerle más difícil el acceso al voto a estos jóvenes y jennifer dijo ahí hace poco que eso era violencia que ya no esto es violencia que sí pero 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 mira y es un discurso además de que ridículo verdad es un discurso hipócrita mira cuando se estaba llevando a cabo el recuento de votos después de la elección en el coliseo de puerto rico en el 2020 unos representantes del pnp cogieron unas urnas de donde estaban los votos e hicieron como una especie de ataúd y en el ataúd le pusieron mi foto pusieron 1986 que fue el año que nací a 2020 rip natal verdad y me hicieron hasta un velorio o sea en el parking del coliseo roberto clemente esto es sinvergüenzas y uno se ríe porque es que tienen chavos hasta para estas mierdas estos tipos yo no tuve yo creo que yo pagué yo creo que yo pude pagar que se yo dos dos guaguas de sonido en toda la campaña y estos sinvergüenzas tienen chavos hasta para hacer una huevo y con el que una huevo de sonido para pasearla por el coliseo roberto clemente con la canción esta de no te olvidaré la que ponen está en las funerales cuando matan a alguien verdad este se hicieron camisas ellos tienen chavos para hacer camisas para mí y estos sinvergüenzas se hicieron una camisa de mi cara rip natal 1986 2020 y es como que eso no es violencia eso no es violencia o vamos al caso de jennifer gonzález jennifer gonzález dice que lo que bat boni dijo fue incitar a la violencia su director de campaña su director de campaña fue imputado de violencia de género contra su pareja fue arrestado fue o sea ella tiene dentro de su grupo es más no 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 voy más para atrás o dentro del grupo más cercano los boys del chat de ricardo roselló los que estaban diciendo barbaridades de las mujeres diciendo que había que darle a mí que decían a natal lo que hay que darle es una reprimenda para que ese chamaco aprenda esto lo otro son los asesores de ella todos esa gente están en la campaña de ella como que es que va boni dijo muerte al pnp y que se convirtió en un jingle y está de lo más sabroso y si no lo ha escuchado en la página victoria ciudadana se hizo uno bien nítido verdad y ahora yo tengo pegado ahí muerte al pnp es como que mano o sea eso obviamente no está diciendo causar ningún daño físico a está diciendo por le fin a la continuidad de ellos en el poder y a eso chévere que hayan jóvenes que tengan esa esa valentía y si es alguien verdad del alcance de barbón y pues mejor todavía oye que la gente no se da cuenta pero barbón y un joven también un tipo que tiene derecho y que está joven todavía claro y que vota en san juan bueno bueno oye bueno para ir cerrando como que no me quiero ir sin sin hablar un poquito rápido de este de lo del desarrollo de san juan ahora manuel natal gana mañana verdad este tenemos básicamente en san juan un montón de sectores yo sé verdad los voy a resumir bien rapidito en dos que son bien importantes mucha gente habla de los verdad de los que son empresarios locales que tienen sus tiendas de lo que el código de orden público si no me equivoco qué opinas al respecto de esto yo he planteado públicamente que estoy en contra del código de orden público nuestra delegación votó en contra de dicho proyecto por varias razones uno la falta de participación ciudadana dos no me parece que debe haber un solo código que aplique de forma igual en todas las partes de san juan tú no puedes tratar la placita de la misma forma que trata a caimito el viejo san juan de la misma forma que tratas a condado y también que lo que busca supuestamente la mayor seguridad no es correcto yo no creo que tú tienes que buscar que la gente se encierre en sus casas yo creo que tú tienes que buscar que la gente ocupe los espacios y lo que ha pasado en distintas comunidades de san juan donde antes había actividad económica nocturna donde antes había movimiento hoy hay soledad y eso representa un problema no solamente para los comercios que quedan allí sino para los residentes vecinos de ese lugar así que claro que podemos buscar convivir claro que podemos asegurarnos que si hay un lugar en un lugar verdad de comercial digamos verdad en un área residencial buscar formas en que podamos llevar la fiesta en paz para que todos tengamos calidad de vida pero no es que a ti te duele la cabeza y te la corta a ti te duele la cabeza te tomas una no voy a hacer un negocios métete en clasificados online y mira la cantidad de llaves de negocios que se están vendiendo en distintas partes de san juan así que no me parece creíble las estadísticas que da miguel romero de cómo esto ha generado en más empleos en más actividad económica porque lo que tenemos de los comerciantes es todo lo opuesto y este y el transporte público que tú lo estás viendo así básicamente como que prioridad yo soy yo yo probablemente soy uno de los pocos políticos que usa el transporte público constantemente el transporte alternativo utilizo la bicicleta el peatón etcétera y de esa manera verdad creo que aunque me encantan todos los vehículos que están acá aunque me encantan las motoras que tienen ahí también yo creo que también las personas deben poder transportarse en otros medios y que la ciudad debe tener una calidad de vida también para que tú llegar de punto a a punto b tu única alternativa no sea el vehículo privado porque hay muchas personas que no tienen esa alternativa verdad y en ese sentido creo que las ciudades más avanzadas del mundo tienen sistemas de transporte público es súper eficiente para que tú te puedas ir a janguear a donde quieras por la noche y no tengas que tener la preocupación de andar para el cara me di dos palos no me voy a montar en mi carro para llegar a mi casa sino que tengas un transporte que te pueda llevar si seguro a punto b para que puedas ir a tus citas médicas a tu trabajo a tu universidad de forma segura para que los turistas que nos visitan puedan transportarse por el municipio y por el país así que es una prioridad sin duda alguna oye esto ha sido un súper podcast y quiero que tú le digas a la gente verdad este y más a la juventud porque esa es la comunidad que nos consume hoy cuál es el gran sueño de de manuel natal y que le diría a todos esos jóvenes que te están viendo hoy yo soy el mayor de tres hermanos yo tengo un hermano que le llevo cinco años que es eduardo que es cirujano ortopeda y se encuentra viviendo fuera de puerto rico soy el hermano mayor de ricardo que es ingeniero le llevo 13 años y que afortunadamente en el presente está en puerto rico porque le permitieron trabajar remoto de su empleo fuera de puerto rico yo siento una responsabilidad enorme con mis hermanos y con otros ricardo y eduardo en todo puerto rico para que el país que yo le dejo sea mejor que el que me dejaron a mí así que mi sueño es muy sencillo mi sueño es que mi hermano eduardo y mi hermano ricardo puedan vivir en su país con dignidad mi sueño es que mi hija valentina pueda caminar por las calles de este país de manera segura mi sueño no es ser alcalde mi sueño no fue ser representante mi sueño no es ocupar un puesto electivo eso es un medio para un fin mi fin es que este país mejore así que yo le diría a la juventud que necesitamos gente que esté dispuesto a no llegar de manera individual para que de forma colectiva echemos para adelante y yo no tengo ningún problema con sacrificar los mejores años de mi vida en lo que estoy haciendo para que otros que vengan después puedan tener un mejor país y lo que yo no logré ellos puedan llevarlo hasta el próximo nivel así que yo te agradezco el espacio te agradezco poder llegar a tu plataforma la próxima vez que me vea voy a tener una cadena que diga dímelo manu para tener un macho ahí y sentirme y estoy seguro que si tengo una cadena que dice dímelo manu más vale que se puse el tic oye hermano oye quien me la hizo ya lo escucho pero la voy a pagar para que después no digan que estoy recibiendo así que me dejan saber si está dentro de mi presupuesto pues me hagamos la más chiquita no tiene que ser tan tan ostentosa no tanto brillante pero pero gracias por este espacio y por lo que estás haciendo y te deseo todo el éxito del mundo y ojalá que más jóvenes como tú puedan ver en san juan el futuro al que añoran y que puedan tener una vivienda digna y que puedan tener calidad de vida y que nos ayuden a echar este municipio para adelante oye gracias a ti por estar con nosotros mano de verdad totalmente inspirante este me lo llevo de corazón gracias por decir que sí este otro episodio más corillo mira yo voy a echar para atrás porque tú le tienes que dar like tienes que darle suscríbete Manuel te lo dijo ahorita ya tú sabes lo que tienes que hacer nuevamente gracias sabes que esta plataforma generalmente está abierta para ti y para todos los que quieran venir verdad estoy a la disposición de aportar el crédito de arena y esto otro episodio más corillo para ti quizás algún día me vende oye yo quiero ser alcalde corosal un día yo dije que a mis 40 años oye eso está ahí en la vuelta de la esquina estén pendientes estén pendientes oye pero los quiero corillo ya saben este nos vemos para la próxima nos fuimos muy bien